¿Cuántos de vosotros no habéis sufrido las cosas que van a pasarnos hoy? Que son las 5 cosas que más odiamos en el pádel. Por cierto, la última de todas, no sé a ti, pero a mí es la que más me puede llegar a molestar. Y lo vamos a abordar, lo podríamos decir, ¿no? ¿Qué cosas odiamos en el pádel? Seguro que os pasará a muchos. Pero lo vamos a abordar un poco con el humor. Así que vamos con la primera, Felipe. Odio al jugador que siempre llega tarde. Por cierto, compártelo este vídeo, mándale este vídeo al jugador que siempre llega tarde y vamos a recrearlo. No os lo vamos a contar, no es como hago yo, dice, no lo cuento, lo hago. Lo hago. Oye, Manu, ¿y tus compañeros? A ver, Manu, es que solo tenemos una hora y media de pista. Ya, 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 chicos, dame un segundito porque le he puesto un mensaje a Felipe y, a ver, a veces llega tarde, pero yo creo que esta vez le ha pasado algo. El partido. Felipe, ¿cómo vas, tío? Manu, dime, dime. Son ya y cinco, macho, nos están esperando aquí los rivales y tenemos solamente hora y media. ¿Cómo vas? Estoy, estoy ya, estoy llegando, estoy llegando, estoy... Felipe, pero ¿cómo que llegando, tío? Si no te escucha, o sea, no se escucha nada. No, pero, no, oye, nada porque, porque mi coche es muy bueno, que no me he olvidado, no, no, no me he olvidado, estoy, estoy ya, estoy, estoy ya. Espera, espera, que pongo en manos libres. ¿Cómo van a volver a ir para jugar? No, 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 que estoy, hombre, si estoy poniendo ahí el, en la zona azul, estoy poniendo en la zona azul. Pero, ¿qué zona azul, Felipe? Si estamos en Boadilla del Monte. Que, que... Escucha, si te estoy escuchando, ¿cómo te pones la ropa? Vamos, estoy dentro de ahí. Un sábado a las nueve de la mañana. Escucha, ir, ir calentando ya y abrir bolas, que seguro que lo estéis haciendo para que ponga al arbolar yo, va. Segunda de las cosas que más odio en el pádel, que es empezar tu partido y que yo te mate en el calentamiento. Bueno, que te maten, ese rival o ese colega con el que quedas a jugar un fin de semana y te pones a calentar y te mata, o sea, te gana el calentamiento. No lo contamos, lo hacemos. ¿Qué tal? Yo soy Manu. Felipe, ¿nivel peitomic? Sí, un y medio. Un y medio, vale. ¿Calentamos? Sí, 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 calentamos, calentamos. ¿Tú cómo calientas? ¿Suave, no? Siempre, sí, sí, no te preocupes. Además, me molesta bastante la gente que me calienta a ganar. A mí también, somos iguales, ¿eh? Sí, sí, somos iguales. ¿Se te ha escapado? Sí, perdón, perdón, perdón. Vale. Hemos dicho, sí, que es light, ¿no? El calentamiento. Vale, vale. ¿No crees que me estás jugando un poco fuerte o soy yo? Tío, yo es que juego así, ¿eh? No, o sea... Vale, si no es por nada, no es por nada, si está siendo suave. Pero tú juegas a esto a veces, ¿no? Sí. No, 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 estoy calentando. O sea, yo es que caliento así. Además, luego vas a subir toda la red. Si quieres, le pego un poco. No. No, no. Subo a la red, subo a la red. Se va, cabrón. Vamos con la tercera cosa que más odio en el pádel y que además es algo que no solamente lo odiamos nosotros, lo odian nuestras mujeres o nuestras respectivas, que es elegir una pala y casualmente, casualmente la que te mola, la que te gusta o la que lleva tu jugador, lógicamente es... La más cara. La más cara de la tienda. Manu, quiero comprarme una pala. ¿Me echas una mano a ver cuál elijo? Sí, claro, yo te puedo aconsejar. Venga, pero soy de pico fino, ¿eh? Sí. De pico fino. Antes de nada, de todas maneras, Felipe, me tienes que decir, o sea, ¿qué es lo que estás buscando en una pala? Porque claro, las hay de diferentes tipos y todo hay de diferentes precios. Ya lo tengo claro. Lo tengo claro. Sí. Lo tengo claro. ¿Te gusta esta, Manu? Te digo, es que esta se nos ha ido de precio. ¿Qué te parece si miramos otra? Es que ha sido directo a la más cara de toda la tienda. Que no te digo que no vaya a funcionar muy bien, Felipe, pero es que no le pegas a la pelota tres veces seguidas. Vale, vale. Pues esta, entonces, ¿cómo lo vemos? Es un 3,29. Uf. Si es que siempre me voy a lo más caro, no sé. Cuando empieces a jugar World Palace Tour, ya... Vale, perfecto. La de Sancho, que tengo el brazo de Sancho. ¿Esta cómo sale? El 3,50. Manu, me está dando el día. No sé, tío, elige otra. Tienes 300 palas aquí. Bueno, voy a elegir otra. Voy a coger otra. A ver, esta. ¿Esta cómo sale? Esa es 200. Es que a mí me gusta la otra. La de 350, ¿no? Te digo una cosa. Si a Sancho le va tan bien, algo se te tiene que pegar. A ver, vamos a ver. Blanco hoy en botella. Felipe, cómprate la de 350. Sí, es que estaba claro. Ya verás, tío, la pachanga de fin de semana cuando vayamos ahí y te vean con la pala de Sancho. Sí, es que estaba claro. Y te vean con la pala de 350. Vamos con la cuarta cosa que más odio en el pádel, que es estar jugando, estar a punto de terminar, porque claro, reservamos una hora, horita y media, estás a punto de terminar tu partido. Estás ahí a ver quién paga las cervezas, quién paga las Coca-Colas y, por supuesto, lo que va a pasar es que los que vienen detrás te meten prisa. Te meten prisa. Están ahí enganchados como murciélagos en la reja metiéndote prisa. Vamos. Vamos. Decidme qué nos ha pasado esto alguna vez. Qué bien, tío. ¿Qué hora es? Tío, la verdad que son y media todavía. ¿Y a qué hora jugamos? En punto. Bueno, pero si le metemos presión, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque sí. Vamos a molestar. ¿Os queda mucho? Perdón, ¿tenéis la pista vosotros? ¿Era esta la vuestra o no? ¿Hasta qué hora la tenéis? Ah, vale, vale, no, seguís, seguís. No, no, perfecto, si la tenemos en media hora, ¿eh? No, no, vosotros jugad tranquilos. Sí, sí. Escuchad, ¿y esto es jugar al pádel, no? Quedan 15 minutos. Nada, no, pero de verdad, ¿eh? 15 minutos. Terminado, no pasa nada, vosotros terminad, ¿eh? No pasa nada. Si molestamos... Ay, perdón, perdón, se me ha colado. Lo siento, perdón. A mí es que me gusta venir pronto, siempre. Yo fallo, esa también la fallo yo. Ah, ya os va a ir, ¿no? ¿Quedan 10 minutos? No, pero en serio, que no hace falta. Terminaldo, ¿eh? Sí, sí. No pasa nada, ¿eh? Quedan 10 minutos. 10 minutos. ¿En serio? Bueno, va, pues entramos. Venga. Oye, muchas gracias, ¿eh? Vamos calentando, vamos calentando. Qué majetes. Y vamos con la última, como lo decíamos al inicio. Esta es, yo creo, si no la más típica, la que más te puede calentar. Cuando te echan la culpa de todo. ¿A quién no le ha pasado eso? Bueno, básicamente jugamos al pádel y al tenis muchos por poder echarle la culpa al compañero. Exacto. Decidme que nos ha pasado esto alguna vez. Es importante, macho. Sí, lo es. Necesito que no me des tanta caña. Porque es que si... Y yo necesito... Tengo la sensación de que a veces... Yo necesito que no falles. Claro, es que tengo la sensación de que el único que falla soy yo. No me empieces a poner ya excusas. O sea, todos mis caras, mis caras. A ver, en el último partido solamente te puse las caras que te merecías. Tía, macho, pero es que si no hay quien juegue, yo te digo. Bueno, no hay quien juegue siendo un paquete como tú. O sea, ya sabes que el bueno de la pareja soy yo. No sé de qué te sorprende. Tiene la razón. No, de verdad. Es que me tengo vestido. ¿Tantas clases? ¿Tantas clases para esto? Vamos a ver, juega un globo, tío. ¿Juega un globo? Perdón, no te quiero hablar mal todavía. Llevar dos y dos fallos. Dos y dos fallos. Paquete. ¡Sale! ¡Sale! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Sale! ¿Pero qué sale? ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Después de haber visto estas cinco, por favor, compártelo con aquel amigo que hace alguna de estas cosas. No te olvides de seguir a Felipe. Ya he puesto su Instagram y su TikTok, pero no te olvides de seguirle porque tiene Instagram, TikTok, YouTube, Wink and Drink and Flink and Flink and... OnlyFans. ¿Eh? 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 No, no, OnlyFans, no. No, cariño, no. No, no. No, no. Lo he dicho, equipo, muchas gracias por estar al otro lado y, por supuesto, habrá segunda parte. Así que dejadnos aquí debajo cuáles son esas cosas que os molestan, que odiáis de jugar al pádel, porque lo haremos en el próximo vídeo. Manu, yo odio que me cortes.